Hola chicas, chicos, buenas tardes Aquí veis, como veis, en cambio de look Mirad Me lo he cortado un poco porque, claro, tenía las puntas un poquito estropeadas Pero un poquito lo que me ha cortado, no mucho Mirad el color Voy a acercar un poquito más para que me veáis mejor Lo estoy grabando con el móvil Ya me lo arreglé esta mañana, ya son a mediodía, a las 2 y media, son las 4 y media Si tengo el pelo ya un poquito más desbaratado, perdonadme Pero que no me ha dado tiempo de grabar antes Mirad, pero por lo menos quería que me vierais Y os voy a enseñar una coprita que me hicimos de Me la regala mi marido Esperad, ya que lo tengo aquí a retirar Ah, antes de que se me olvide Que los comentarios que yo no haya podido contestar o se me haya pasado Por favor, pido disculpas, eh Que si no he contestado a alguien es porque se me ha pasado los comentarios Porque me he tenido tanto, la verdad Puede ser que se me haya pasado algo Alguno, ¿vale? Perdonadme, por favor Mirad Este Ustedes dirán, ¿y eso qué es? Ahora lo voy a enseñar Esperarse Que soy muy paciente Mirad Que monada Mirad que botas más chulas Son botines Mirad que chulos En color marrón así ¿Veis? Marroncito Un colorcito muy bonito Que le pega a toda la A toda la ropa Mirad Aquí viene con su cremallera Lava su cremallera Y ya está Mirad la suela La suela es de goma La suela es de goma Que me encanta Porque así no rebala Que esto Aquí hay una acera que te rebala más que Me encanta ¿Eh? Me encantan las botas Están chulísimas No me digáis que no, ¿eh? Están chulísimas Chula, chula Estoy muy la madre contenta Espero que pueda andar con ella Como yo tengo los pies tan Tan delicados Espero que pueda andar con ella bien Yo me las he probado Y lo que he andado con ella En las zapaterías Se ve bien súper cómoda Pero claro, no Hasta que no andas con ella No lo sabes ¿Eh? Mirad así por adelante El tacón chulísimo ¿Eh? El tacón me encanta Es muy chulo Es como Parece madera El tacón parece madera Y ya está Solamente compré Estas dos cosas Pero bueno Esto ya es Esperarse un momento Esto ya no tiene nada que ver Compré Estas pinzas de depilar En una tienda de chino Que me costó 60 céntimos Como veis Y compré esta pinza también Para la carne Para los dulces Para lo que haga falta Mayormente la compré Para la carne Y para las cosas Cuando tengo que sacarla Del horno Y eso Para no quemarme Que tengo una Y me hacía falta otra La verdad Una vez A mí mismo Me hizo falta La trenilla La otra No elevaba vajillas Y Y nos acordamos De ella Pues mira Lo que voy a hacer Cuando vaya a los cines Voy a comprar una Bueno Que voy a decir Que si tenéis alguna Petición de algo Me lo pongáis abajo En el comentario ¿Vale? Que Lo que esté en mi mano Pues yo Lo voy a hacer Lo que esté en mi mano Ustedes sabéis que sí Que yo todo lo que puedo Lo hago Lo que puedo ¿Vale? Con que besito Y eso Que pido disculpas Si se me ha pasado Algún comentario Sin contestar O cualquier cosa O O algún Lo que sea Pues por favor Pido disculpas Y que Saludo para todas Esas personas Que me dijeron Que saludara A su Que lo saludara Desde aquí Desde el vídeo Pero mi hijo Hace unos días Me arrancó la hoja Después de yo He grabado otros vídeos No me he acordado De haberlo saludado También os pido perdón Y ahora que he dicho A saludaros en el vídeo Está buscando La hoja Donde yo tenía Los nombres puestos Y se ve que el mío Me arranca la hoja Y no aparece la hoja Por ninguna parte Con que por mi parte Que estáis todos saludados Todas y todas ¿Vale? Que muchas gracias Que ya estoy No sé si hemos llegado A 3.000 suscriptores O me faltan 2 o 3 Que muchísimas gracias Por estar ahí Pendiente de mi canal Y pendiente de mis vídeos Que muchísimas gracias Todo el que no esté suscrito Que se suscriba Que os lo agradezco un montón ¿Eh? Muchachas Lo siento mucho Me tenéis que perdonar Me fuera a gusto Haber hecho un sorteo Pero ustedes ya sabéis La cosa con la crisis Como está Y no Ahora mismo No estoy en situación De poder comprar Para sorteo Ni nada En el momento que pueda Pues lo haré Pero no lo sé cuándo ¿Eh? No lo sé Además ustedes sabéis Que yo tampoco me Tengo que decir Pues ahora que he hecho 3.000 suscripciones O he hecho tal de eso Para algo Cuando me parezca Que yo pueda Porque aunque sea un regalito Y como lo mando ¿Eh? Y lo sorteo Pero ahora mismo Que no puedo La verdad ¿Vale? Venga que muchas gracias Por los 3.000 suscripciones ¿Eh? Muchísimas gracias Os lo agradezco un montón Por todos los seguidores Que tengo ahí Antiguos Y por todos los nuevos Y las nuevas ¿Eh? Venga besos Hasta el próximo vídeo Chao Chao